tras la información que salió ayer de sergio ramos su contrato en el parís saint germain no podía sino abrir el programa precisamente con él así que vamos a por ello y eso sí amigos antes de continuar con las noticias como no vamos a detenernos a hacer el recordatorio más importante de la temporada como vais a apoyar el equipo si no tenéis ya la camiseta del equipo que por supuesto podéis conseguir en jotamadrid.com con un fabuloso 15% de descuento sin introducir mi código j así que ahora mismo ya corriendo a la tienda abajo al enlace en la descripción jotamadrid.com y pedimos esta camiseta con un 15% de descuento bueno pues sí efectivamente no es desde luego una noticia buena es una noticia realmente mala y perturbadora efectivamente comenta en el parisien que el psg se plantea ya rescindir el contrato de sergio ramos probablemente será tirar de algún tipo de cláusula o de algún tipo de norma no escrita o acuerdo no escrito para acabar terminar con la relación contractual con el camero antes de bueno antes de continuar daros mi opinión y todo eso dejadme pasar el pequeño recordatorio ya sabéis que se aproxima el black friday si no tenéis la camiseta del equipo lo podéis conseguir en nuestra página web en nuestra tienda online jotamadrid.com ya sabéis con el 15% de descuento si introducís mi código j a ver puede ocurrir realmente que esto así suceda perfectamente ese el gran problema es que esto es una realidad es decir el psg dicen en este artículo del parisien empieza a cansarse empieza a asumir que se han podido equivocar y lo mejor de todo es que está empezando en darle boleto es decir vamos a terminar la relación contractual se acabó este tío no debuta este tío no se recupera y ha sido un fiasco al final le pagamos una prima de fichajes ha llevado el sueldo y no está jugando y lo peor en un artículo que han ampliado en el que han ampliado información sobre esto es que dicen precisamente que ni más ni menos que la información viene desde dentro y que ramos está hecho polvo porque sabe que esa información viene desde dentro es porque sabe que esto no es un rumor y que esto va muy en serio muy en serio así que se aproximan y se avecinan muy malos tiempos para ramos a mí me da mucha pena honestamente me da mucha pena pero a veces el fútbol puede ser así de cruel y despiadado y